El CAME es una entidad gremial empresaria que lo que busca es sumar voluntades en todo el país para consolidar las grandes líneas de funcionamiento para defender a las pequeñas y medianas empresas y darles fortaleza. Entonces es una ida y vuelta. Lo que hicimos fue convocar a que se integren en la actividad industrial nuestra y en la Federación de Parques Industriales para, con los técnicos que trabajan con nosotros, vamos a revisar puntualmente el estado en que se encuentra todo este desarrollo aquí en San Carlos y ver si podemos asistirlos en aquellos caminos concretos que a lo mejor nos están resolviendo. Así que para nosotros va a ser muy importante que la organización se integre a nuestra dinámica industrial. Esperamos de la misma manera ser importantes en apuntar este proyecto. Otro de los temas fue el tema de la actividad ilegal. O lo que preocupa a muchos comerciantes, no debe ser ahí en San Carlos, sino en toda la Argentina, tiene que ver con manteros en algunos lugares aquí, gente de otros países que ha venido a instalarse. Usted habló de un mapa de ilegalidad. ¿De qué se trata? El CAME publica cada seis meses el mapa nacional de ilegalidad. La semana pasada, al final de junio, se publicó en este semestre y se muestra cómo va a evolucionar en las diferentes provincias argentinas la actividad ilegal. A través de la información concreta y de avances de las saladitas y las ferias informales y los manteros. Nos parece que se está consiguiendo que la sociedad deje de ver esto como un problema de los comerciantes se empieza a ver con el problema de los trabajadores, de los consumidores, de los municipios, de toda la ciudad. No es la que ve que cuando van a tener estas máfias en las ciudades, que van escondidas atrás de aparentes microemprendedores y que no son más que empleados esclavos que quedan también sometidos a estas redes, se percibe en las ciudades cuando esto avanza, que es un claro riesgo para la comunidad general. Entonces, estamos convencidos de que esta es una lucha que el pequeño y mediano empresario argentino, a través de las entidades como CAME y su red de microemprendedores de estas cámaras, vamos a participar acompañados por los trabajadores y por los poderes públicos. Así que creemos que es una lucha que va a dar resultados, como ya se vislumbran en algunas ciudades, claros resultados para realizar este trabajo. Aquí en San Carlos no tenemos manteros, pero tenemos locales de personas de otros países que tal vez cumplen con cierta reglamentación, no tal vez el tema de horarios o empleados, ahí estaría el problema y lo que tendrían que solucionar. Claro, porque es muy clara la diferencia. Un comercio legalmente establecido que tiene compromisos con las cargas sociales, con el IVA, con el impuesto de ganancias, con los impuestos brutos, con las tasas municipales, con el impuesto del cheque, con una serie de compromisos que todo aquel que está en un empresario como es uno de nosotros, estamos decididos a cumplir, porque nos parece que es una responsabilidad social cumplir con eso. Entonces, es muy fácil conseguir baja de precios en el producto si no cumplo con ninguna de esas cosas. Pero estoy cometiendo un largo delito de una infracción, de una deslealtad comercial, de una deslealtad fundamentalmente con las sociedades. La última impresión se lleva de San Carlos. San Carlos empezó a tener mucha presencia en cambio en los últimos tiempos a partir de algunas iniciativas que ha tenido. Pero claramente vemos una entidad empresaria recuperada, con un grupo nuevo, ambiciosa, que está llamando la atención y está destinada a tener mucho protagonismo en la red de las 1.461 entidades que conforman la CAME a lo largo de la manchuga. La CAME es una entidad gremial empresaria que lo que busca es sumar voluntades de todo el país para consolidar las grandes líneas de funcionamiento, para defender a las pequeñas y medianas empresas y darles fortaleza. A veces es una ida y vuelta. Lo que hicimos fue convocarlos a que se integren en la actividad industrial nuestra y en la generación de parques industriales para, con los técnicos que trabajan con nosotros, revisar puntualmente el estado en que se encuentra todo ese desarrollo aquí en San Carlos y ver si podemos asistirlos en aquellos caminos concretos que a lo mejor nos están en su clima. Así que para nosotros va a ser muy importante que la organización se integre a nuestra dinámica industrial y esperamos de la misma manera ser importante en apuntar a este proyecto. Otro de los temas fue el tema de la actividad ilegal, o lo que preocupa a muchos comerciantes, no debe ser aquí en San Carlos, sino en toda la Argentina, tiene que ver con manteros en algunos lugares aquí, gente de otros países que ha venido a instalarse. Usted habló de un mapa de ilegalidad, ¿de qué se trata? El cambio publica cada seis meses el mapa nacional de ilegalidad. La semana pasada, a finales de junio, se publicó en este año, perdón, en este semestre, y se muestra cómo van a arrollar en las diferentes provincias argentinas la actividad ilegal, a través de información concreta y de avances de las saladitas y las ferias informales y los manteros. Nos parece que se está consiguiendo que la sociedad deje de ver esto como un problema de los comerciantes, que se empiece a ver como un problema de los trabajadores, de los consumidores, de los municipios, de toda la ciudad, de aquel que cuando van apareciendo estas máfias en las ciudades, que van escondidas atrás de aparentes microemprendedores, que no son más que empleados esclavos que quedan también sometidos a estas redes, se perciben en las ciudades cuando esto avanza, que es un claro riesgo para la comunidad en general. Entonces, estamos convencidos, esta es una lucha que el pequeño y mediano empresario argentino, a través de las entidades como CAME y su red de microemprendedores y las cámaras, vamos a participar acompañados por los trabajadores y por los poderes públicos. Así que creemos que es una lucha que está bueno. Resultados, como ya se vislumbran en algunas ciudades, claros resultados para erradicar el problema. Aquí en Santos no tenemos manteros, pero tenemos locales de personas de otros países que tal vez cumplen con cierta reglamentación, no tal vez el tema de horarios o empleados. Ahí estaría el problema y lo que tendrían que solucionar. Claro, porque es muy clara la diferencia. Un comercio legalmente establecido tiene compromisos con las cargas sociales, con el IVA, con el impuesto a ganancias, con los servicios brutos, con las casas municipales, con el impuesto al cheque, con una serie de compromisos que todo aquel que está en un empresario como somos nosotros estamos decididos a cumplir, porque nos parece que nuestra responsabilidad social cumplir con eso. Entonces, es muy fácil conseguir baja de precios en el producto si no cumplo con ninguna de esas cosas. Pero estoy cometiendo un claro delito, una infracción, y una deslealtad comercial, y una deslealtad fundamentalmente con las sociedades. La última, ¿qué impresión se lleva de San Carlos? San Carlos empezó a tener mucha presencia en CAME en los últimos tiempos a partir de algunas iniciativas que ha tenido. Claramente vemos una entidad empresaria recuperada, como nuevo, ambiciosa, que está llamando a la atención y está destinada a tener mucho protagonismo en la red de las 1.461 entidades que conforman la CAME a lo largo de la nochecha.